¡Veinticuatro horas en la alberca! ¡Sorregichón! ¡Hola patroñitas! Sí, como vieron el día de hoy vamos a hacer... ¡Veinticuatro horas en la piscina! Pero primero necesitaremos algunas cosas para entretenernos. ¡Vamos a prepararlas! ¡Patroñitas, traigo de todo! ¡Juegos, un juguete y una cámara para grabar abajo del agua! ¡Traigo muchos inflables! ¡Lluvia de inflables! ¡Así que vamos a inflar! ¡Hasta traigo mi cobija para la noche! ¡Ay, caramba! ¡Woooh! ¡Veinticuatro horas en la alberca! ¡Veinticuatro horas en la alberca! ¡Les quiero presentar a alguien muy especial! ¡Ella es mi amiga Isa! ¡Hola patroñitas! ¡Y ella nos va a acompañar en un divertido juego! ¡Chicos, retaré a Regi a que se pare en el helado! ¡Aceptas el reto! ¡Está bien! ¡Y que me dan a cambio si lo hago! ¡Te daré una cobija para que no te duermas mojada! ¡No voy a caer! ¡No te he dicho! ¡No voy a caer! ¡No voy a caer! ¡No puedo! ¡No voy a caer! ¡No voy a caer! ¡No voy a caer al helado para que se seque porque me voy a dormir ahí! ¡Eso! Bueno amigos, yo me voy a robar por mientras el canal de Regi. ¡Miren! ¡Ella! ¡Ya no es su canal, ahora es mío! ¡Y se va a llamar! ¡Soy Isa Choba! ¡Adiós! ¡Patroñitas! ¡Ya son las 11 de la noche y ya me tengo que ir a dormir! ¡Y tengo mucho frío pero no me quiero salir de la alberca! ¡Intentaré subirme al helado y taparme! ¡Patroñitas! ¡Hasta mañana! ¡Sueñen lindo! ¡Yo voy a tratar de acomodarme aquí porque no tengo mucho espacio! ¡Y no quiero caerme! ¡Y mucho menos con mi cobija! ¡Hasta mañana! ¡Buenos días, patroñitas! ¡Buenos días, patroñitas! El día de hoy tendré una invitada muy especial que es... ¡Mi amiga Dani! ¡Hola Dani! ¡Hola! ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Yo traje una muñeca para regalar la regicina para mí ¿Sí? ¿Y son muñecas que puedes meter a la alberca? Sí ¡Parece 24 horas! ¡Qué mejor que una Nancy con un salmo vida! Me hubiera gustado que me acompañaran a la noche ¿Por qué no viniste a la noche? Sí, trae traje de baño Trae traje de baño ¡Uy! Una dona muy padre Y tiene lentes Yo les ayudo a abrirla y se las paso Porque tú no te puedes salir No, así que toma ¡Patrañitas! Me encantaron sus accesorios Viene con unos lentes que se pueden ver a través de ellos Viene con un traje de baño que es lila Con puntitos blancos Y con unos zapatitos rosas Y su cabello es... Como el de gris de mis pastelitos Y como Leslie Polinesia Es rubio con rayitos rosas Y lo más increíble Trae su propia duna ¡Listo! ¡A disfrutar con nuestras Nancys! ¡Soy Nancy! ¡Nancy se va a echar un clavado! Para hacer esta actividad nos venimos a la parte del chapote de la alberca Y jugaremos a ser unos camaleones Esos pequeños reptiles Que con solo sacar la lengua Se comen a las moscas Y los bichos Regi, yo no quiero comer moscas No, no seremos nosotros Será con la ayuda del cazabicho Me voy a convertir en Pascal de enredados También nos parecemos un poco a Momo y a Gris ¡Listo! El cazabicho consiste en que hay unos bichitos ahí Y nosotros con la lengua los tenemos que tirar sin utilizar las manos ¡Punto para Dani! Y el segundo bicho va a ser el número 2 Y el punto que sigue es la hormiga El número 6 El siguiente número es el escarabajo El número 9 Patrañitas Tengo que admitirlo Dani me ganó por 5 a 1 ¡Es la campeona oficial de cazabichos! Mientras jugaba cazabichos con Dani se me secó el cabello Pero es el momento perfecto para jugar ¡Sandy Spray! ¿Conocen este juego? ¿O lo están descubriendo igual que yo? Literal es una sandía de plástico Que rellenaremos con agua fría Se cierra la sandía Y tiene una ruleta La vas a girar Y el número que te toca Será el número con el que vas a golpear tu frente con la sandía Y si se abre pues te caerá todo a ti ¿Estás listo Dani? Sí Regis Patrañitas Miren Así quedó nuestra sandía después de armarla Y les tengo que decir que armarla es lo más fácil del mundo Y si no quieres jugar con agua Le puedes poner unas pequeñas fichitas que vienen ahí adentro Pero como estamos en la alberca Tiene que ir con agua obviamente Aquí es donde le vamos a oprimir con la frente las veces que nos toque Miren aquí está la ruleta Aquí nos va a decir cuántas veces tenemos que oprimir La E que significa que se la das a tu rival Y el signo de interrogación también Así que a jugar se ha dicho Para decidir quién empieza Nos enfrentaremos en el combate de... Piedra, papel o tijera Chin, champú, piedra, papel o tijera ¿Qué te parece dos de tres? Chin, champú, piedra, papel o tijera Chin, champú, piedra, papel o tijera La secretaria de gobernación dice que Dani hizo trampa El número que me toque tengo que quitarle el número que Dani hizo de más Así que vamos a ver Uno Pero como Dani hizo dos, no hagas ninguno Uno Creo que eso es mala suerte La suerte me acompañaba ¿Qué pasó? ¡Dos! Me toca Me tocó X Significa que va a Regis Gracias Teiras Unás Día departmental rea Seguimos ф紫 Me Me ます Me Teira Estaría Quít them Teira solo El lago estaba Patrañitas, misión cumplida Patrañitas, después de un largo, largo video, al fin en casita Extrañé mucho mi camita, más que nunca A pesar de haber usado el bloqueador, quedé muy quemada Y durante la noche me estuvieron picando los musquitos Pip, 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 pip Todo estuvo muy divertido, excepto dormir ahí Recuerden que mi mamá me acompañó todo el tiempo, nunca lo hagan solos Gracias por haberme recomendado hacer este video y espero que les haya gustado Bueno Patrañitas, hasta aquí digo este video Si les gustó denle like, suscríbanse y comenten Bye, besitos, adiós, bye Sous-titres par Juan熱